¡Hey! ¿Qué rollo con el pollo? ¿Cómo están? Espero estén bien, estén a gustos y estén conformes. Aquí Diego, Diego Mexicano, ya se las saben, en un nuevo video para el canal, porque ya tenía ratito, ¿no? Que no publicaba nada. Voy a quitarme el tag, porque no quiero molestias ahorita. Estoy haciendo un videico. Y, como digo, como repito, ya no había subido canales desde hace rato. Yo, la verdad, ya tenía unas semanillas. Y no subí video porque, tengo excusa, me puedo justificar, ¿eh? Relájense. No, porque lamentablemente me picó el dengue y estuve súper jodido en la cama. No me podía levantar, estaba súper mal. De hecho, todavía no estoy súper, súper bien. Estoy un poquito mal, así me siento medio mal, ¿no? O sea, siento como si fuera una resaca, te quedas así medio dolorido, ¿no? Porque el dengue si te chinga, estuve una semana acostado, no comía nada, anduve vomitando. No, 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 de la verga andaba. Sentía que me iba a morir, güey. Neta, ya estaba haciendo yo mi testamento. Porque me estaba sintiendo del nabo, de la riata. Pero ya, ya, gracias a Dios, ya andamos todo chido aquí a gusto. Si quería subir un video y andaba en base. No tenía idea de qué subir el video. No sé qué es esto, la verdad. No tenía idea de qué subir el video. Y estaba en base y alguien me comentó, oye, ¿por qué no haces un video de la foto? No está, porque la quiero ver yo. Y dije, ah, pues no tengo que subir. Y dije, pues igual hice. También, también otra cosa que quería avisar es la serie de Minecraft. Bueno, la, sí, serie, ¿no? Como, ay, cabrón. Supuesta serie de Minecraft que no creo que siga subiendo. Porque, primeramente, no, es como que, uy, súper animado, ¿no? Y en segunda, tuve un problema con el mundo. No sé si vieron cómo no me cargó. Y no supe qué hacer. Y está como que parado ahí el mundo. Me metí a ver, estaba un poquillo trabado y así. Dije, pfff, qué chafa. Dije, qué chafa. Y ahí volveré después a ver si la continúo o no. A ver si puedo arreglar el mundo. Y subiré video. Pero ya, ahora sí, sin preámbulos, voy a continuar con este video. Que es de la review de la Photon's Death. ¿Dónde se consigue esta arma? Se consigue en Plasma Core. Vale 4,000, bueno, sí, 4,000 PC. Plasma Coins. Tengo poquitas. Y voy a dar mi opinión y cómo funciona esta arma. Y qué buena es. Qué tan buena, si conviene, ¿no? Comprarla. Pocas palabras. Porque es lo que mucha gente le pica. Sí, sí vale la pena comprar esta arma. Primeramente vamos a ver que el daño es de 4. No tiene 6 ni nada. O, bueno, también la tengo rota ahorita, ¿no? Creo. Pero me checa. Sí, está. No tengo VIP. No, se me acabó. Y sí, pobre. Disculpen el sonido de fondo. Es que están aquí toda la familia. Y pues tampoco puedo callarlos para grabar, ¿verdad? No es como que pueda hacer eso. Tristemente. Pero sí, nomás quería para avisar cómo es el arma y mi opinión acerca del arma. Si te recomiendo que la compres o no. Si tú juegas plasma, obvio. Porque si no juegas plasma, pues no. Obvio. Y, bueno, o sea, como vemos el daño está bueno. Es muy rápida. Eso sí es bastante rápida. Es igual a la de 80. O sea, la eléctrica staff y la otra. Voy a poner imágenes para que sepan cuáles son. Ay, cabrón. Recomendarla. Si no tienes un arma buena para peca. ¿Por qué esta arma es para peca? O sea, la puedes usar en el spa. Es difícil de usar, pero es más para peca. Para kills, pues. Si no tienes un arma para peca. Yo la compré y yo ya tenía la Ghost Reaper. Ya hice un video también acerca de esta arma. Que es de subastro. Muy chula y todo. Y ahí se fue mi error. Porque yo ya no ocupaba una de peca. Porque esta es muy rápida. Y yo no necesitaba esta. Literal. Nomás la compré porque tenía ganas de comprar un arma de plasma. Y porque no tenía ninguna. Y tenía las coins. Y dije, me la voy a comprar. Ahora, porque puedo, quiero. Y se me da la regala. Y sí, sí, sí me gana. Ah, bueno. Un wey ahí anduvo echándome influencia de que la comprara. Y pues la compré. No es que me arrepienta. Sinceramente no me arrepiento. Es un arma bastante buena. Me gusta mucho. Si hay peca. Sí, sí, sí hace peca. Te voy a tratar de enseñar un poquito. Como siempre, ¿no? Es que si la sabes. Bye, disculpen el lag. Sí voy bastante la guiado. Les repito. Toda la familia está en la casa. Y pues. Sí me causan algo de lag. Pero o sea, digo. La arma es súper buena. Además que tiene un modo de melee. O sea, un modo de espada que. Es muy bueno. La verdad sí. Sí la recomiendo. Si no tienes espada. Y buscas una espada con arma. Esta. Esta. Te la recomiendo 10 de 10. Si no tienes espada. Pues si. Y no tienes un arma de peca. Sí te recomiendo esta. ¿Por qué? Porque la espada hace 9 de daño. O sea. 9 de daño. O sea. Es mucho. La verdad es un daño bastante alto. Como pueden ver. Es muy funcional. Disculpen. Es que voy con lag. Maldita sea. Pero si la sabes usar. O sea. La clavas. Como Dios. Como Dios manda. Matas aquí a. Bueno. Maldito. O sea. A ver qué dice. ¿Sabes? O sea. Está buena el arma. Si la sabes usar. Está buena. Es como la eléctrica. Está afilada de otra. La de agua. Es muy buena. El modo melee. También está súper increíble. Pero. Si no. Si tienes un arma de peca. Yo te recomiendo. Que no la compres. Porque. Es que nada más sirve para peca. Sinceramente. El daño es poquito. Como para estar en batalla. Así uno contra uno. Si puedes ganar. Pero. Va a ser un poquito complicado. Pero no deja de ser un arma mala. Es buena arma. O sea. El modo melee. Con eso yo digo que está increíble. Y también tiene como. No sé si es un bug. O un glitch. O algo así. Pero en plasma corp. El modo melee hace 12. No. 11. Deja checo. 12 o 11 de daño. En plasma. Adentro de plasma. Jugando plasma. Para los bots pues. Fuck you. Voy a mostrarles como. El daño que hace en plasma. No puedes usarla dentro de plasma. Eso si. No puedes jugar con ella. Dentro de plasma. Eso si es algo que. Porque la puedes con la burner. Y no. No con esta. Entonces si. Me dio como que. Ah. Por qué no. Pero no la puedes usar dentro de plasma. Jugar no. El modo melee. Si la puedes usar dentro de plasma. Aquí está el arma. Ahí los stats. Ah si. Tiene 5 de daño. No sé por qué. Yo hago 4. Y en el modo melee. Si digo. Es súper chetado. Además que el arma se ve buena. Ay. Si tú estás en base. Mucho. Muy constantemente en base. Y haces mucho peca. Si te la recomiendo. Donde te pongas. Como afuera de. De. Box. Acá en box. Porque ahí a veces. Se arman los putazos. Y tú nomás te pones afuera. Empiezas a disparar. Dejas disparando. Afuera. Donde aparece. Y haces tu peca a gusto. Haces una buena peca ahí. Ah no mostrarla de plasma. Maldita sea. Pero el daño. Si el daño que hace adentro de plasma. Es de 12.5. 11.5. Una de esas dos. Que es un aumento. Bastante ya. Decentón. Mira aquí está. Silencio. Pero si te digo. O sea. Si tú no eres. Eres de las personas que juega plasma. Y no estás decidido a 100%. Si comprártela o no. Depende de qué armas tengas. Si tienes buenas armas. Por decir. Para peca. Por decir. A la PW mínimo. Ya no te recomiendo. Que la compres. Ah el daño es de. 11.25. 11.25. Hace. La. El modo melee. No. Como repito. No puedes disparar. Con el arma. Uy. Se ve diferente el color. Se ve bonito. No puedes disparar con el arma. Pero si el modo melee. Y si está bueno. Para las primeras rondas. Y para matar a los bots. También. Pero ya. O sea. Total. Yo digo eso. Si tú tienes buenas armas. Es mi consejo. Si tú tienes buenas armas. Realmente. No te recomiendo. Que te compres la Photon. No es mala arma. No es mala. Es buena. Si no tienes para peca. Es buena arma. Pero yo recomendaría. Más el launcher. Que se ve más para base. Que si yo pudiera regresar el tiempo. Yo compraría la launcher. No es que esté mala Photon. Pero es que yo no la necesito. La verdad. No la uso mucho. Pues. Y por eso nomás. Es lo que quería decir. Si es mi opinión. Mi opinión es esa. Si tú tienes una buena arma. No te recomiendo que la compres. Porque. No te sirve. O sea. Si tú ya tienes armas. No. La vas a tener de puro relleno. Como yo. Pero se ve bonita. Y todo. El modo melee. Repito. Es muy bueno. Matas. Matas bien. Yo voy con la. Pero si es bueno el modo melee. Y pues nada. Nomás quería avisar eso. Voy a dejar un pequeño clip. Ahí más o menos de cómo hace P.K. No voy a ir a Spar. Porque. Ya se vio con la Ghost Reaper. ¿No? Gané de pura suerte. Y nada. Nomás. Decir. Que si la quieres comprar. Puedes comprártela. Pero yo te recomendaría. Guardar por un arma. Mejorcita. Porque esta es para P.K. O sea. Si tú eres P.K. Y no tienes. Minigun. O bar. O algo así. Sí. Cómprala. Porque esta es comparable un poquito. Con el Burner. Con esa. Con la de fuego. Nomás que la de fuego. Pues. Tiene chance de quemar. Y. Y tiene. Pues. Spregas. ¿No? Pero. O sea. Es que. Si tú estás buscando un arma de P.K. Si está buena. Ya es lo que te puedo decir. Que si está buena. Si es arma buena. Si la recomiendo. No 10 de 10. Así que digas. Ay cabrón. Pero si es una buena arma. Es equivalente. 85 estrellas. Egg. Es lo que vale. Es. Egg de estrellas. Egg coin. Event coins. Porque son las dos armas. Que valen ahí 80. Y. Realmente. En 40. En 40 mil coins. Está súper barata. Ahorita no hago tanto daño. Porque. No tengo el VIP. El arma está rota. Y baja el daño. Aunque no. No se nota. Aunque unos digan que no. Sí. Sí baja el daño. Pues nada más. Es lo que quería comentar. Y haz mi opinión. Acerca del arma. Yo. Ya te dije. Te la recomiendo. Si no tienes. Si estás buscando un arma de PK. Y melee. Porque el modo melee. No es que. Te digo. Está rota el arma. Así no mata. Mata más rápido. Obvio. Pero es que la tengo rota. Y no baja el daño. Que baja normalmente. Pero si es buen arma para PK. Tú nada más te. Te plantas en un lugar. Y ahí te quedas disparando. Y es muy rápida. Y puedes disparar. Si quieres de uno en uno. Y pues es automático. 18 de clip. 5 de daño. Modo melee de 9. De daño. Y se ve cool. La verdad. El arma se ve cool. Modo recargo. Se ve hermoso. Se ve chulo. Pues nada. Es lo que quería comentar. Y es todo lo que quería decir. Es una opinión acerca de la Photon Stab. Y así tú quieres comprarla o no. Y es tu decisión. Muy tu opinión. Yo nada más quiero que te apoyes un poco del video. Y veas más o menos cómo es. Y en qué funciona. Esta es arma de PK nada más. Es buena para spar y eso. Un poco. No es súper recomendable. Pero sí es buena. Y ya. Entonces es todo lo que quería decir. Ya no tengo nada más que agregar acerca de esta arma. Que es buena arma. Y repito. De buena arma. Si no tienes de PK. De kills. De kills. Si no tienes armas de kills. Compra esta arma. Si la puedes comprar. Vale 4000 plasma coins. También estoy pensando en hacer un video de un tutorial de plasma. Para que vean cómo se juega dentro de plasma. Y así. Y nada. Pues ya sería todo. Espero ya estén bien. Estén a gusto. Conformes. Si les gustó el video. Suscríbanse. No les cuesta nada. Así me. Me pueden ayudar un poquito a crecer el canal. Muchos dirán que. Que no es necesario. Pero aunque tú no creas. Un suscriptor más. Un suscriptor menos. Se siente y se ve. Porque mi canal es muy pequeño. Mi voz se me va. Pues yo estoy empezando. Y como quiera. Un suscriptor más. Un suscriptor menos. Se siente. Y tú. Tú te pones feliz. O te pones triste. Depende. Pues ya no más. Es todo el spam que quería decir. Ya digo. Si quieren agregarme. Aquí estoy. Diego Mexicano. Soy dueño de la cuenta. De la. Pandilla de Absol. Cualquier cosa. Cualquier. Si quieren que haga un video. De alguna cosa de Graal. Pueden decirme. Yo investigo. Y hago el video. También estoy pensando. En hacer un video. Acerca del nuevo evento. Que salió del láser. Porque. Ya jugué. Y ya me. Tuve la oportunidad. De jugar unas partidas. Y está bastante interesante. La verdad. Yo creo que. Es un poquito injusto. Pero está interesante. Y me gustaría también. Dar una explicación. De cómo se juega eso. Y así. Y ya. Nomás sería todo lo que puedo decir. Espero estén bien. A gusto. Y que se la pasen chido. Y nos vemos después.